¿Cómo se puede incorporar a la gente? Para intentar incorporar algún fichaje. No sé, yo no soy médico, está claro, pero recuperarlo mentalmente. Lo que sea para recuperarlo a él mentalmente, que se olvide de las lesiones, que haga un plan específico para no lesionarse más. Darle cariño, es un momento difícil para él y le necesitamos. Hemos perdido un futbolista impresionante, capaz de marcar la diferencia, así que nos afecta a todos. Él está triste, nosotros también, pero él es el principal perjudicado porque no puede jugar, no puede participar, no puede disfrutar de lo que más le gusta.